José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, mencionó que existen estadísticas desde el año 2000 hasta la fecha que señalan que el Estado ocupa uno de los primeros lugares en violencia contra la mujer, particularmente en el tema de feminicidio. Martínez Cruz señaló que las estadísticas oficiales dadas a conocer por Rosé Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hablan de que Morelos ocupa el primer lugar en feminicidios, esto basándose en las carpetas de investigación que se encuentran abiertas. De acuerdo con Isela Rodríguez, toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada de principio como feminicidio. Está claramente documentado por las organizaciones civiles como la Comisión Independiente de Derechos Humanos que tenemos estadísticas desde el año 2000 hasta la fecha que el efecto Morelos ocupa uno de los primeros lugares en la violencia contra las mujeres, particularmente el tema del feminicidio, ya que es en segundo lugar Morelos en emitir la alerta de violencia de género, pero actualmente esas estadísticas oficiales ya dadas a conocer por la titular de Seguridad Pública Federal, Rosé Isela, habla de que Morelos ocupa el primer lugar. No olvides darnos like en nuestra página oficial de Facebook, 24 Morelos. Búscanos en todas nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Sé parte de la comunidad 24 Morelos.